Hola adictas y adictos al frío, vamos a ver una batallota que es Chan, la Ritz, después de estar sobre excitado de haber reaccionado, disfrutado al menor, que es una locurísima máxima, es que es máximo lo que está haciendo el menor, y ahora vamos a ver el señor Larry Chan, que para mí, la Ritz fue el MVP de los octavos, y vamos a ver si lo mantiene, pero veo difícil que alguien supere al menor en los cuartos, dificilísimo. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Uf! Ok. Me pareció a la Ritz correcto preguntando, pero Chan tampoco brilló. 3, 2, 1 ¿Y tú qué buscas en esta internacional? Busco que no me preguntes tan mal Busco rapear genial Dar una exhibición y ser el campeón mundial ¿Exhibición o competición? Exhibición de talento, de talento y de visión Dejar a tu cuerpo muerto y en división Representar al máximo a mi nación Y decidir no multiplicar tus problemas ¿Qué pregunta pelotuda? Tener mal esquema Yo nunca multiplico mis problemas Multiplico a anarquistas cuando barro los sistemas ¿Y eso acaso no es parte del problema? No, vos sos parte del problema Y yo soy parte de la solución Vos un parlamento corrupto y yo la disolución Bueno, me gustó la Ritz que fue súper agresivo Los daría parejos, siento que ninguno brilló mucho Pero la Ritz me gustó más de en actitud Pero estuvo un poco mejor construido Lo que hizo Chang Entonces al final Vamos con los minutos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la...? Estaba súper rara El evento en general Está súper desordenado Súper caótico Creo que hubiese podido ser el mejor evento Y lo hicieron un evento Y todo empezó con la de lobo De ahí para allá se chimbió mucho Ok El Timun Freud de cualquier diván Me enfrento con Jackie Chan Y le disparo como Robert De Niro en Jackie Brown Ok Lo tengo de fan Que no haga de man Lo manto y sale hasta por 4chan Solo traje 4s y son 4chan No tengo ningún problema Soy el cocinero Solo le traje crema Soy el mejor de la fecha Que alguien le diga al culiao que no me mire con sospecho Hola Qué bonita Y yo lo que sospecho es que trajiste escritas Te voy a devolver al barro A esos ojos yo le llamo Puñalada de tarro Y no, 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 para, para Me gano un chini Voy a ganarle y a fumarme también un chini La pongo a bailar como Tini En honor a sus ancestros Le hago hacerse el harakiri Qué bueno, es la Ritz Manos, ya saben, la Ritz se lució Como Tony es sucio, filósofo coreano Pensó que ganó, pero se confusió Cambio Vamos a responder todo Primero jugó con mi nombre Soy Jackie Chan El dueño de Londres No tengo doble de acción Porque yo arriesgo al doble Llega la foto con la que te mato al momento Y te demuestro como coño es que yo te reviento Claro que yo mato a este fulano Con el estilo letal con el cual voy a arrancarle los gramos Del alma con demasiado estilo Él dice que es bueno pero solo es un pupilo Como que dijiste que respara Como Robert Deliro Pero tienes que tenerle respeto Alfa Chino Ok Buena Alfa Chino Me gusta la puesta en escena Mejor Chank Mejor Chank Mejor Chank Me parece que respondió mucho Y fue muy congruente Y supo dominar los conceptos de la Ritz Que es difícil porque la Ritz si golpea y eso Pero tiende a ser muy ambiguo dentro de su confusión Entonces me parece muy chévere que Chank haya sabido llevar eso No me escucho por mi micro No me escucho por mi micro Escuchó bien lo otro Porque me cambiaron de micro recién ahora ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Hola, 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 hola Igual se escuchó siempre ¿Se escuchó bien? Sí, sí, te escuchamos bien papá ¿Ahora lo escuchan ahí? ¿Hay problema con el micro? Hola, 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 hola No escucha la gente mi micro ¿Se me escucha ahora? Dos, tres, dos, tres Perfecto, muchas gracias gente Listo, está un caos ese evento Un caos Creo que está muy desordenado el evento Muy desordenado Mucho por aprender a FMS de otras competencias Ese manto Sonido 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 chan supercensurale medio campista se enreo mucho y va super bien super xenófobo entre chinos y argentinos estamos muy locos para ustedes el balón es el mundo el mundo es un balón para nosotros se queja de acá hablo de fútbol y menciona a modric el pajero que contradicción pero aquí vamos de nuevo a mi en Argentina no me llaman mesero escúchame imbécil me llaman el messi rapero entiende lo que hago el amo del cristal llora por el racismo ay cuanta maldad que hay ya se vistió y encima el pendejo me dijo maruchan por la forma en la que le estoy dando me dice ay la rixenpai estoy matando al compañero y trajo toda la tinta para responder primero se escribió por si le decían chino algún día el pajero por eso habla de luca modric porque se la escribe con tres dedos uuuu buena modric hace pasos de tres dedos secuestro porque ya te puse en cuatro uuuu ¿entendés lo que yo digo hater? estoy pegado a la base llamame granada center que pez uuuu uuuu que puto palizón pero grita racismo en la improvisación bueno para que no llore este pobre hombre el es chino y yo soy un argentino pobre a la Ritz me encantó la Ritz cuando se pone en ese plan de comparar, de argumentar de llevarlo todo a la teatralidad y combinar frases con lo que se ve con lo visual es brutal la Ritz me encantó, para mi la Ritz este ron muy parejos la verdad muy muy parejos, buena batalla buena batalla creo que estos octavos han mejorado porque los octavos fueron fatales GG a ver si, a ver a ver, a ver, como habla el pajarita bueno vamos que fácil que es llorar y decir me está haciendo racismo que malas argumentaciones usa cuando compite por favor, que lo denuncie el jurado que lo golpeen los colegas que le diga algo el speaker cuando pierde una discusión se hace el que es producto de la discriminación ¿por qué no cierre Lupite? tiene el mismo nivel de argumentación que una quinceañera de Twitter enredo mucho para que veas que dentro de lo que cabe eso sí es una respuesta hay una diferencia entre lágrimas y sudor y si te quieres poner mierma un tiro a ver a quien le apesta de verdad la verga acaba de decir un tiro a ver a quien apesta la verga hacemos la ruleta rusa y le salió la veneria yo la verdad que no sé que es la expresión de que te apeste la verga debe ser algún chiste pero como se dice en México verga es lo que valiste verga es lo que valiste a él no le puede apestar la verga porque no puede apestar algo que no existe en Colombia nos dicen con orrea cuando estamos rapeando bien rapeando soy una ETS rapeando eres ETC rapeando soy ETC porque vuelo como ETA y cada planeta se ve no es que mi verga no exista es que te la guardé entre las nalgas desde el King Puck eso me parece absurdo tú como ETA tratando de cambiar el rumbo mi bicicleta es de Hoffman y es hecho rotundo porque traigo un papel que viene a cambiar el mundo sí su papel viene a cambiar el mundo y su papel tiene escritas para cada segundo ¿qué es ETA? ¿qué le pasa? yo soy ETA porque a Chan lo mando a Cacha es una pregunta toda dentro de esta competencia levanten la mano a los que piensan que yo freestyleo y tengo la esencia que rapeo y freestyleo en la competencia eso es tendencia eso es trascendencia me acaban de pisar el patrón y eso se ve volveme a pisar hijo de puta y vas a ver me acaban de pisar el patrón y lo ven la próxima vez que lo hagas tu cráneo bajo el pie tu cráneo bajo el pie es lo que dice este loco pues bajo al infierno y a mis muertos los invoco ¿por qué se pone tan loco? hoy te piso el patrón y mañana vas a ser mi pie de foto buena no va a ser su pie de foto vino iluminado soy el pie de foco uff pie de página del loco le corto la pierna y se pone un pie de otro y lo que dice este neta si me cortan las piernas cruzo con el planeta gateo y esto no se lo es coñeta me arranco la cabeza y la lanzo hacia la meta me arranco la cabeza y la lanzo hacia la meta lo mismo hizo Jesse Bigman cocinando la meta que no me joda que gatea lo hace desde que llora es verdad y eso es extraordinario él es Jesse Bigman otra perra del barrio y yo Walter White porque soy un sicario y esto hay un cáncer de volverme millonario bueno buf batalla dura lo que fue el de Lutz bastante no sé la verdad para mí es una réplica y de pronto porque conceptualizó mejor las rimas porque estuvo un poco más picante un poco más complejo por decirlo así Larry pero más allá y pues porque el minuto 2 fue Larry pero también el minuto 1 fue Chank entonces yo creo que lo más justo sería una réplica pero pues vamos a ver qué tal lo más justo sería una réplica vamos a ver adelantemos esa es la ventaja de verlo un poquito atrasado porque puedo adelantar vamos a ver de los 2 vamos a estar en la siguiente ruta Larry Larry se le fue la idea al inicio lo que dije muy parejos lo más justo era una réplica pero también es cierto que lo que les dije Larry fue más complejo y pues si los jueces tienen en cuenta eso pues iba a ganar Larry pero Chank muy bien muy bien buena batalla exceptuando el de luz el de luz pero antes del de luz muy muy buena batalla creo que de las mejores que ha habido en la noche eso quiere decir que en la noche no ha sido tan brillante porque hemos tenido batallas más o menos antes de irme los invito a ver el remits que hice para Lil Supa y Nasty Kila póngale play y lo escuchamos abajito en la descripción me ayuda un montoncísimo así que a verlos todos todos a verlos chao chao